La vasija navicular se caracteriza por tener forma de nave o abarquillada. Se pueden apreciar las incisiones geométricas decorativas en la pieza y sus asas con forma de animal o zoomorfas. Su fecha de origen está ubicada entre los años 350 y 1500 después de Cristo y pertenece a la colección arqueológica del Centro León.